El objetivo de este entrenamiento, primero que nada, es cambiar un poco el escenario. Aquí es mucho más entretenido trabajar que obviamente donde lo hacemos todos los días. Vamos a comenzar con un calentamiento un poquito de movilidad, luego vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento y luego retornos los trabajos para que salgan por línea. Sector defensivo, defensa, sector creativo, mediocampista, sector ofensivo, los atacantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!